¿Qué onda mi gente? Sean bienvenidos a otro videazo, para mí en lo personal, el mejor video del canal sin duda alguna. El día de hoy les traigo el famosísimo Room Tour, así como lo están escuchando y así como pueden ver esta cara de felicidad, el día de hoy les quiero compartir cómo quedó mi cuarto del juguete, simplemente quiero que ahí le vayan comentando qué es lo que opinan, si mejorarían algo, de qué manera puedo iluminarlo mejor, ya que yo sé que mucha banda tiene sus colecciones súper exhibidas y el día de hoy quiero que vean la mía y que me aconsejen, simplemente lo único que les pido es de que dejen su like, comenten, compartan, se pongan cómodos y disfruten del video, vénganse mi gente. Ahora sí mi gente, se llegó el momento esperado, yo estoy emocionado porque me gusta a mí mi cuarto, pero pásenle ustedes a este pequeño rincón del coleccionismo mi raza, aquí por esta parte ya estamos viendo un poquito de lo que ya tengo aquí preparado y ahorita yo soy el que los voy a llevar a este cuartito que para mí se me hizo de lo más hermoso que yo he hecho hasta ahorita, muchos van a ver a Montonadero y sí, a lo mejor sí, pero al menos ahora ya puedo ver mi colección mejor, ahí ositos cariñositos, hay una que otra cosita, esta es de 1968, esta pista ya está completita, estos automóviles que están viendo por este dado es un set de Corgi que todavía estoy en el dilema de si lo destapo o no, tiene 27 años que salió al mercado este set, son 14 cajitas las que lo complementan y la neta está nuevecito de paquete mi raza, todavía los muñequitos tienen su plástico, que es lo chido de este set que es todo metálico, las figuras metálicas y los automóviles de igual manera, así que ese set al menos ya lo tengo ahí en cajas, pero ya lo puedo ver el día que yo quiera, por este Laredo ya podemos también apreciar que aquí tengo algunos displays ya llenos, ahí tengo mis gases y algún surtidito rico, por acá es donde este ya lo habían visto ustedes, pero no estaba alusado, así que ahorita ya le pusimos un poco de luz, recordemos que un cuarto del juguete nunca va a estar terminado al 100%, ya que vamos a ir teniendo nuevas ideas, pero aquí así por lo pronto, la neta está súper padrísimo, por acá tengo algunos Hot Wheels con tarjetas, aquí van a ir apreciando algunas de las joyitas que tenemos, chéquenle Gasser, esa de God Boxter, esa ha hecho uno de mis consentidas, ese Batimóvil también está precioso y preciso, una Texas Drive, una Raptor, ahí una Drag Bus y por allá un Thunder Roller, cada línea está compuesta por cinco vehículos, así que detrás de este hay cuatro y así sucesivamente, por este Laredo todo esto se va a destapar, todo lo que están viendo ahorita ustedes en su pantalla, son carros que vamos a destapar y que vamos a ir colocando en los displays que ahorita se los voy a presentar, pero aprecien toda esta belleza, por acá estos son los displays, los cuales vamos a ir llenando, aquí van a ver de todo un poco, por ejemplo, allí están viendo un Chewbacca, ese lo compré porque me costó 15 dólares, así que no lo podía dejar pasar y me lo traje, hay una gorrita, atrás de la gorrita que es lo que hay, un bochito con su pista y un Cat Cruiser, todavía la neta este, bueno ahorita lo van a ver, ahorita ya cuando acabe el video les voy a dar una explicación, allí ese set de Drag Buses de Mongos Sneak, ahí el super ratón, por acá estamos mi gente con todo, hay un poco de Kaido House que ahorita van a ir viendo más cosas, por acá estamos viendo también todo lo que tiene que ver con Volkswagen, lo que ya destapé, de Kombis y de Cool Kombis, y por acá otro surtidito rico, cajitas por acá, por acá este set de Lord Rider mi gente, que la neta es una belleza, ya lo tenía yo destapado, me dejó de gustar y lo tuve que conseguir en caja nuevamente, ese set de Super Treasure Honda del 2023, lo llené con puro Factory Sealed, y por ahí una que otra cosita que se mira coquetona, chequen ahí la Cool Kombi, un bochito, un surtidito rico por allá, y de este Laredo se van a dar cuenta, de todos mis Hot Wheels que tengo de convenciones, tanto americanas como mexicanas, aquí es donde lo van a apreciar, sets completos, tengo un aproximado de 5 o 6 sets, y los demás pues ahí los tengo allí un poco incompletos, pero aquí lo van a ir apreciando, y aparte de todo, ese set que es de mi esposa de los Cryster, que de igual manera ella lo quería ver aquí colgadito, y le dije va, lo ponemos junto con los de convención, esos de la brilla no son de convención, pero son los que han salido hasta ahorita de Hot Wheels Legends, solamente me falta la Gasser, en tarjeta, ya que sueltos los tengo todos hasta el día de hoy, pero aquí van a ir apreciando estas bellezas, como lo miran mi raza, la neta, puro Hot Wheels de convención, van a decir ahí se ven espacios blancos, sí, porque espero en un futuro seguir consiguiendo más Hot Wheels, así que, pues ahí los vamos a ir poniendo en un futuro, en esos espacios, se van a llenar en algún momento, la verdad yo estoy bien, bien contento con lo que, estoy viendo, y con el resultado de lo que es mi, mi cuarto del juguete, hasta ahí quedó, como lo miran, la neta, coqueto y preciso, y por este Laredo, algo de lo que tengo de Tortugas Ninja, ahí pueden ver, le puse, el personaje en la parte de atrás, es una colaboración que hizo Star Trek con Tortugas Ninja, ahí está el bochito, aquí se los voy a presentar, ahí está, por acá está otro personaje, por acá están viendo otra belleza, qué tal, y por acá no se podía quedar atrás, otra, ahí están los cuatro personajes, su figurita, y en la parte de atrás, el set completo de Star Trek, con Tortugas Ninja, por acá el Thunder Roller, el Thunder Roller, el Optimus Prime, esta colaboración que hicieron, como pueden apreciar, hay lugares donde todavía, me falta ponerle un poquito más de luz, por acá tenemos algunos personajes, de las Tortugas Ninja sueltos, pero completitos mi raza, todos tienen sus armitas, todos están al 100, así que, contento con esa colección, que también se está armando, de las Tortugas Ninja, aquí en este estoy poniendo, cositas, por ejemplo, nada que sean carros, sino cosas, que sacaron colaboraciones, como con juegos de baraja, ahí está un, un kit de primeros auxilios, algunas banderas, algunos trapos, que sacaron ahí también, todavía me falta colocar, muchas cosas que tengo en el garaje, pero poco a poco, se va a ir llenando esto, así que, el cuarto ya lo teníamos, en un 80%, por acá figuras de los homies, en paquetes, que la neta, al día de hoy, ya no los vamos a poder encontrar así, aquí tenemos un surtidito rico, que tal mi gente, ahí tenemos este de Palermo, allá atrás, tenemos la serie completa, número 3, aquí, aquí los puse, porque también espero, en un futuro, seguir teniendo más, homies sueltos, tengo más de 100, por acá algunos, de los Tiny Toons, Tortugas Ninja, en tarjeta, y son de los años 94, por acá otras, ay, 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 más Tortugas Ninja, por acá, más Tortugas Ninja, y terminamos, con unos sets, de Hot Wheels, que los coloque ahí, como si fueran libros, ahí ya nada más, el set que quiera ver, los saco de aquí, y pues ahí, lo destapa uno, y los empieza a ver, son todos los que tengo en caja, así que pues ahí quedaron, todo esto que van a ver, ahorita por acá, son todos los Hot Wheels, que yo tengo repetidos, los tengo en este cajón, para tenerlos más a la mano, para cualquier cosa, de hacer intercambio, o lo que venga, pues de ahí, este set que tengo aquí, es de Final Room, también tenía pensado, en colgarlo, pero la neta, mejor lo voy a dejar así, por el momento, ya que espacio, no tengo mucho, pero aquí se ve espectacular, y ese set, por lo único que lo tengo, es por las cajas, porque la verdad, es un set, muy difícil de ver, en esas condiciones, por acá tenemos, más de lo repetido, NFT Garaje, todo lo que tenemos, de NFT Garaje, cuando dije, que nunca iba a tener uno, y miren, todos los que tenemos ya, de este Laredo, más carritos en caja, esto me llamó, mucho la atención, el cual, el ponerle las luces, le da otro, vistazo a estos carros, ya que antes, se miraba, un poquito más oscuro, y de hecho, es algo que estoy, planeando más a futuro, el tratar de poner, más luces, buscar la manera, de que quede bien, alusado todo, aquí tenemos, más carros en tarjeta, pueden apreciar aquí, igual, cada hilera, es de cinco vehículos, todos los que están viendo, son cinco vehículos, por hilerita, muchos van a decir, bueno, cuántos son los que tienes, en total, creo, RLC, tengo un aproximado, de, 10, 20, 30, 60, 90, 105, en las hileras, que ahorita van a apreciar, por ejemplo, aquí hay, 35, Hot Wheels, por cada cajoncito, acá arriba, están viendo otros, arriba, ya tenemos, más, pero destapaditos, aquí aprovechamos, cualquier lugar, para poner vehículos, la neta, esa colaboración, con las calcetas, está, papá, padrísima, todos los espacios, aquí los tratamos, de aprovechar al máximo, ahorita vamos a ir para allá, pero primero, vamos a terminar, con este mueblecito, por acá tenemos, más, RLC, algunos Red Edition, algunos Sama, algunos Thunder Roller, un surtidito, bien padrísimo, por acá, aquí pueden apreciar, que se mira muy oscuro, en la parte de atrás, donde casi no se logran, apreciar los vehículos, de hecho, si nos acercamos, creo que se mira peor, pero eso, es lo que tengo que, todavía, al usar más, aquí tenemos, estos Hot Wheels, que están en esos empaques, de llantita, que a mí, en lo personal, me agradan muchísimo, por acá, tenemos este set, de Real Rider, completito, ese si lo voy a colgar, ahorita les voy a mencionar, donde lo voy a poner, nada más, que pues yo quería hacerles, este video ya, donde vamos un poquito, más adelantados, pues para que lo disfruten, junto conmigo, y me digan, qué es lo que opinan, este set de Final Run, de igual manera, me pensaba deshacer de él, pero al ver las tarjetas, y los empaques, creo que vale la pena, el tenerlo en la colección, por eso decidí, el dejarlo, está completito, y ya más para bajito, chequen, estos tenis, que sacaron colaboración, Hot Wheels, Nike, junto con un basquetbolista, y ahí está el carrito, por aquí lo van a ver, el carrito, chequense, la rifaron con todo aquí, la verdad, le pusieron el carrito, como si fuera una caja de zapatos, y aquí está el carrito, está padrísimo, la neta, y también esa colaboración, que armaron con los color shifter, y aquí están los tenis, unos tenis, que a mucha raza, dicen que son, los tenis más feos, que han visto, colaboración Adidas, con Hot Wheels, y Nike, con Hot Wheels, la neta, yo me quedaría con los Nike, pero pues, los vamos a dejar a los dos, porque creo que vale la pena, el tenerlos en la colección, ya por este Laredo, más cajitas, y más joyitas, ahí está la de M&A, la Cool Combi, por allá, ahora aquí nos pasamos de luz, pero como quiera, podemos apreciar, todas estas bellezas, más carros, aquí, tarjetita RLC, algunas joyitas, otros carros, que ya son raros, de ver en estos, tiempos, y otros, pues que te los topas, en la esquina, y donde quiera, los andan vendiendo, pero aquí, traté de ponerlos, más llamativos, menos la troquita, es más común de ver, más de los Hot Wheels, que tengo repetidos, en mi colección, este, este cajón, también, todos están repetidos, y al menos, ya los puedo ver, que es lo que tengo repetido, y por si se arma, algún intercambio, pues ya saber, a dónde correr, y en dónde los tengo, este cajón, también está, pasado de lanza, mi gente, esas cajitas de cereal, una joya, sin duda, alguna, además, también acá vemos, algo de convención, de Japón, aquí es como vuelvo, y les comento, la iluminación, es lo que me está, faltando, pero pues ahí se logran, apreciar dos, tres joyitas, por acá, de igual manera, puse, algunas de mis figuras, de Ghost Rider, también pienso destaparlas, pero eso sí, ando buscando una vitrina, adecuada para ponerlas, ya que la verdad, no me gustaría, destaparlas, y tenerlas así, arrumbadas nomás, porque sí, un set de Batman, que también vale muchísimo la pena, el tenerlo en la colección, algunas series, que espero algún día, poder completar, es esta, de los Hot Wheels Delivery, son 25 y 30 carros, son dos sets, los que han sacado, de esta serie, y pues ahí tengo algunos, que espero algún día, poder acompletar, y por aquí abajito, todos los Hot Wheels, mail in, los que supuestamente, son gratis, los que te regala Hot Wheels, si compras 20 dólares, en carritos, los destapas, mandas la tarjeta, y tu money orden, y te mandan, estos vehículos, gratis, por ahí, alguna otra colaboración, que sacó, no Hot Wheels, es otra marca, pero que me llamó muchísimo, la atención, por el empaque, que sacaron, un botecito, acá como de aceite, de gasolina, pero la neta, está padrísimo, y como es, pues mi rinconcito, pues ahí puse, algunos de los tenis, no los colecciono, pero, pues estos no los he estrenado, aún, espero ya, algún día, empezar a estrenarlos, no hay nada, fuera de lo común, nada fuera de lo normal, simplemente son tenis, que me han gustado, y pues dije, también los voy a meter, aquí a mi cuartito, para ahí disfrutarlos, un poquito, por allá, un huevito sorpresa, jejeje, una colaboración, o no una colaboración, una forma de vender, calcetines, y Hot Wheels, la mejor manera, ahí representada, un yoyito, de Duncan, quien obtuvo esos, yoyitos, y por acá, déjenme, hago un poquito, para atrás, para que observen, toda, esta, belleza, chequen, la serie, cool classic, completita, 60 vehículos, son los que estamos, viendo aquí, y además de eso, los Hot Wheels, classic, la serie 1, completita, ahí pueden apresar, serie 1, los 25 vehículos, aquí los tenemos, mi gente, 60 de los cool classic, 25 de los classic, en una pared, y próximamente, se vienen, más joyitas, para esta pared, y hablando de pared, observen acá, las 30, cajitas, del set, del 30 aniversario, representadas, en esta pared, la verdad, para mí, luce espectacular, muchos van a decir, no manches, mucho espacio, sí, pero la neta, se mira, en otro nivel, son las cajitas, que ya la verdad, es imposible, ver este set, completo, en estas condiciones, allí en la parte, de la orilla, allí están viendo, tres Twin Mill, que también sacaron, como un bonus extra, de esta serie, donde traen su certificado, aquí lo van a ver, traen su certificado, trae su pin, y pues aparte, el vehículo, en su tarjetita, y aparte, la caja, todavía ese plus, que le dieron, y si logran apreciar, cada cajita, trae un año, representando el año, en el que sacaron, ese vehículo, me imagino, que lo llevaron a votación, no sé de qué manera, llevaron a cabo, la selección, de cada carro, pero lo que sí, les puedo decir, es que es un set, que la verdad, vale la pena, tenerlo en la colección, dificilísimo, encontrarlo todo completito, pero no imposible, ya saben, que la paciencia, virtud del coleccionismo, así que, si lo andas buscando, no desesperes, y ya verás, que si, va a llegar, así que ahí está, los 30 vehículos, más los tres extras, aparte aquí, un display, que lo tenemos, con muy buenas navecitas, allí un custom, un Honda, de Hello Kitty, acá, este display, con joyitas, que la verdad, desde un carro básico, hasta un carro premium, de todo morocho, algunos custom, que me han regalado, todos estos, Kaido, van para esos displays, que ya vieron hace rato, que son de espejo, pues todos estos, próximamente, de igual manera, se van para arriba, así que si quieren ver esos videos, comentenle, suscríbanse, compartan el video, para que, pues para saber, que si lo quieren ver, verdad, y este set, que a mí en lo personal, me llevó muchísimo la atención, del buen Bruce Lee, que les parece, Nissan Skyline R32, R33, R31, y R34, este camarito, que es de una Toy Fair, de Nueva York, y ahí uno que otro, carrito, que ahí le fuimos poniendo, por acá, este Nissan, también, pero, aprecien, cómo se mira, todo esto, mi gente, es un, cuartito, que a mí en lo personal, me está dejando, un grato sabor de boca, muy iluminadito, pequeño, pero la verdad, acogedor, un cuartito, que creo, que vale muchísimo, la pena, el observarlo, en este video, que me vayan comentando, qué les pareció, cómo tienen ustedes, sus colecciones, si creen, que estoy abusando, de entenderlos, todos así, qué consejo, me darían, para mejorar, este cuarto, pero pues ya saben, quiero estarlos ahí, leyendo, viendo qué opinan, y arriba, no podían faltar, los Funkos, pero el foco, obviamente, va a ser de las suyas, ahí Hello Kitty, de todo, un poquito, figuras ahí, de Robocod, ahí está una de Star Wars, que es la única figura, que tengo graduada, el buen Ribo, allá un Funko de Batman, un, aquí tenemos, de todo mi gente, creo que de eso, se trata el coleccionismo, de nunca casarte, con una sola cosa, y siempre tratar, de ir, coleccionando, lo que más te guste, sin importar, lo que digan, tú date como magnate, colecciona, disfrútalos, si ya sea, que estén abiertos, ya sea, que estén cerrados, pero tú, disfruta, del coleccionismo, que creo que es lo más chido, y lo único, que nos llevamos, son los recuerdos, mi racita, y pues ahora, si nos vamos a despedir, de este video, mi gente, espero, ya haya sido de su agrado, lo hayan disfrutado, tanto como yo, si les gustaría, ver alguna parte, de este cuarto, más a detalle, igual ahí, coméntenle, si les gustaría, ver las hileras, de los carros, que tengo atrás, que no se lograron, ver en el video, pónganle si, queremos ver esto, queremos ver el otro, muéstranos estos, que vehículos, les gustaría ver, de mi colección, o que carros, les gustaría estar viendo, en el canal, a lo mejor los tengo, y por ahí, los podemos mostrar, así que, ya saben, dejen su like, comenten, compartan, suscríbanse, pero, pero sobre todo, disfruten, del coleccionismo, mi racita, ya les comenté, hace ratito, recuerdos, es lo único, que nos vamos a llevar, va a haber, quien opine, de una colección, una cosa, va a haber, quien opine, otras cosas, lo único chido, es que disfrutes, tú, el coleccionar, mi racita, me despido de ustedes, no sin antes decirles, que nunca es tarde, para comenzar, una colección, viva el coleccionismo, y nos estamos viendo, en un próximo video, mi racita, bye,